La coalición nacional acordó una propuesta de reformas electorales y constitucionales elaboradas por el Grupo Promotor de Reformas Electorales de cara a las elecciones presidenciales del 2021. El documento refleja la necesidad de establecer la no reelección en la constitución política, así como la prohibición de la candidatura del cónyuge de quien ejerce la presidencia. En materia electoral, la propuesta aboga por eliminar el bipartidismo en el Consejo Supremo Electoral. Restablece la segunda vuelta si ningún candidato obtiene el 50% de los votos y establece el derecho de las alianzas electorales a tener su propia casilla. El documento será presentado a la población este lunes 21 de septiembre, para que luego sea enviado a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea. El régimen orteguista ha amenazado con incluir la pena de cadena perpetua en el Código Penal para castigar los presuntos crímenes de odio cometidos por los opositores. La excusa del régimen para revivir la cadena perpetua en Nicaragua ha sido el asesinato de dos niñas en Molucucú. La vicepresidenta Rosario Murillo ordenó el levantamiento de firmas entre las instituciones estatales y las bases andinistas para respaldar la cadena perpetua. Es una canallada que la dictadura esté utilizando el dolor de las familias nicaragüenses para apropiarse de una agenda de las cuales ellos de hecho son cómplices y son más bien copartícipes de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Yo no creo en la cadena perpetua por distintas razones de criminología comparada que no vienen al caso, pero quiero decirte, Carlos, figurativamente, que si hubiese cadena principal, un candidato para la cadena perpetua sería Daniel Ortega. Nicavisión, la empresa dueña de Canal 12, rechazó ante los tribunales un embargo fiscal emprendido por la Dirección General de Ingresos en nombre del gobierno. La DGI interpuso un reparo fiscal por 21 millones de Córdobas contra Canal 12. Embargó los bienes de la empresa, así como de los del dueño Mariano Valle. Yo no soy ningún sinvergüenza, ni ningún ladrón, ni menos. Yo soy una persona neta que lo único que he hecho en este país es trabajar por mi país, por mis hijos. Me quieren confiscar de nuevo. Yo voy a seguirme defendiendo, ¿verdad? Voy a seguir pidiendo justicia, la justicia que me asiste, que me asiste con la razón y el derecho. El régimen orteguista continúa con las detenciones de excarcelados políticos que fueron amnistiados en 2019. Desde julio del año pasado, la dictadura ha recapturado a 14 exreos de conciencia. El último de ellos fue Dani García González de la ciudad de Masaya, a quien el Ministerio Público acusa sin pruebas por el delito de tenencia de artefactos explosivos, portación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo acusó a Daniel Ortega de redoblar la represión contra la prensa independiente y la oposición en Nicaragua. Pompeo aseguró que Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo, en referencia al dictador Anastasio Somoza de Baile. El Independiente Observatorio Ciudadano elevó a 10.258 la cifra de casos sospechosos de COVID-19 en Nicaragua y unas 2.581 muertes vinculadas a la pandemia. Managua, Matagalpa, León y Masaya son los departamentos que reportan más casos sospechosos y más muertes asociadas a la COVID-19. El gobierno admite que en los seis meses de pandemia solo se han dado 147 muertes por el nuevo coronavirus y 4.961 contagios confirmados. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que la crisis de derechos humanos continúa en Nicaragua y que ahora afecta también a la respuesta del gobierno a la pandemia. Bachelet sostuvo que la crisis sanitaria requiere más transparencia y difusión de la información por parte del gobierno, que ha respondido con violaciones de la libertad de expresión y despidiendo al personal médico. El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Paulo Abrao, advirtió que su salida de la comisión, atribuida al veto del secretario general de la OEA Luis Almagro, marcará un grave precedente para la autonomía de la CIDH, por lo que llamó a la Comunidad Regional de Derechos Humanos a estar alerta y vigilante. Estadísticas de la Administración de Comercio Internacional en Estados Unidos revelan que entre enero y julio de este año, las maquilas nicaragüenses percibieron 284 millones de dólares menos con respecto al mismo periodo de 2019. Esta situación ha provocado que al menos 6.000 trabajadores de zonas francas se hayan quedado sin empleo. La calificadora internacional de riesgo Fitch Rating señaló que la venta de las acciones del Ejército de Nicaragua en el Banco de Finanzas BDF reducirá el riesgo de la reputación de la entidad. En un análisis sobre la transacción, Fitch considera que la recompra de acciones por parte del Grupo ASA podría ser vista de manera positiva por los inversores externos y los bancos corresponsales. Una corte penal salvadoreña ordenó la captura del expresidente Mauricio Funes, quien recibió la nacionalidad nicaragüense, lo que ha impedido que sea extraditado a El Salvador. Funes suma ya seis órdenes de detención en diferentes procesos por cargos de malversación de fondos, pago de sobornos, lavado de dinero y evasión de impuestos.